El Ayuntamiento de Manilva ha recibido una subvención de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental que irá destinada a las playas de la localidad. En su visita a las instalaciones del ente supramunicipal, Eva Galindo ha informado que el montante asciende a más de 300.000 euros. Galindo ha explicado que gracias a esta partida nuestras playas mejorarán más si cabe, con la instalación de 15 módulos de aseos, además de la instalación de un parque infantil de ocio y la adquisición de un nuevo tractor que vendrá a sumarse a la maquinaria asistente y a reforzar el servicio de limpieza en el litoral del término. Una importantísima subvención, más de 300.000 euros que hemos destinado íntegramente para playas, sobre todo para la compra de mobiliario, son 15 aseos nuevos que van a cubrir todos los que ya existen, los actuales, se van a retirar y vamos a proceder a poner estos nuevos que ya vienen adaptados, son accesibles, que es un tema bastante importante para nosotros desde la delegación de playas. También vamos a contar una zona de ocio con un parque infantil muy grande que también irá ubicado en las playas de nuestro municipio y como no podía ser de otra manera, un tractor que nos va a ayudar con las labores de limpieza tan necesarias, sobre todo en la época de verano, ese refuerzo de tener una mayor maquinaria para que nuestras playas siempre luzcan limpias y en condiciones. Así que agradezco a la Mancomunidad esta subvención tan importante y alegrarnos todos porque en breve se van a empezar a colocar ya todos los elementos nuevos y bueno, este verano podemos disfrutar de unas instalaciones de primeras, de las mejores calidades y que bueno, para disfrute de todos los ciudadanos y de todos los que nos visitan. El mobiliario actual comenzará a retirarse para ser sustituido por estos nuevos elementos que cumplen además con la nueva normativa. De esta forma Manilva contará con unas instalaciones modernas y de mejor calidad para el disfrute de vecinos y los turistas que nos visitan. Tanto Eva Galindo como el delegado manilveño de Mancomunidad, Daniel Muñoz, han agradecido al ente mancomunado esta importante inversión para nuestras playas.